Mabel, buenas tardes. Acá en Soacha se construirá el patio taller de Transmilenio más grande del sistema. Estará ubicado en el sector del vínculo camino a Cibaté y desde allí saldrán y llegarán 400 buses de Transmilenio que realizarán recorridos entre Bogotá y el municipio de Soacha. Inicia la construcción de las fases 2 y 3 de Transmilenio en Soacha. Se espera que este servicio se extienda hasta la entrada al municipio de Cibaté y así mejore las opciones de transporte para los habitantes de Soacha que a diario padecen en cualquier desplazamiento y en especial hacia Bogotá. San Mateo hacia allá sí, si lo amplían hacia más allá, hacia Cibaté, claro que va a mejorar, pero por ahora es insuficiente totalmente. Hace 10 años llegó Transmilenio a Soacha. Ahora por el crecimiento de su población se realizará la ampliación de las fases 2 y 3 del sistema iniciando su construcción en este sector del Autopista Sur conocido como El Tropezón. Actualmente el servicio de Transmilenio solo llega hasta San Mateo. Por esta razón los ciudadanos se ven obligados a tomar uno o dos transportes más para llegar a sus viviendas. Yo vengo en Transmilenio y de aquí me toca coger un carrito hasta arriba, hasta San Humberto. Igualmente bajando, entonces imagínese. La obra estaba detenida por la falta de construcción de un conector de aguas. Esta obra, según la alcaldía, debía estar a cargo del acueducto de Bogotá, pero fue la empresa férrea regional la que con recursos de Cundinamarca concretó esta construcción. Desde la calle 22, donde tendremos el puente vehicular de salida del centro de Soacha y tendremos toda la vía o toda la vía de desvío para poder intervenir la Autopista Sur. Los ciudadanos aseguran que Transmilenio como lo conocemos actualmente en Soacha se quedó pequeño ante el crecimiento poblacional del municipio. Por esta razón era urgente arrancar con estas obras. La gente se queda de que el transporte es muy mínimo, entonces necesitamos más buses con más frecuencia para movilizar a la gente, sobre todo por las mañanas y por las tardes de aquí para allá a Bogotá y de allá para acá a Bogotá a Soacha. 500 mil habitantes se beneficiarán con este proyecto que busca facilitar la movilidad por el corredor vial de la Autopista Sur. Este proyecto se divide en dos fases. La primera contempla una extensión de 1.3 kilómetros y la construcción de un puente vehicular en la calle 22. Y la segunda fase tendrá una extensión de 2.6 kilómetros y además la construcción del patio taller y tres puentes peatonales. Desde Soacha, Cundinamarca, informó Edixon Ruiz para Enlace 13.